Hola mis amigos, ¿cómo están? Soy Johnny Y si eres nuevo o estás viendo por mi vez uno de mis videos Por favor dale suscríbete, activa la campanita Y disfruta el video El día de hoy vamos a hablar de un tema ¿Cómo se puede decir? De la gente en general A ver si logras decir fue lo que quiero decir Vamos a hablar de un tema en el cual una persona Va en un automóvil en el cual puede estimar a la otra persona Bueno, si adivinaste, entonces se trata de autoestima Vaya, vaya Bueno, primero es ¿qué es el autoestima? Bueno, yo te lo puedo decir La autoestima es el aprecio o consideración que se tiene a una persona a sí misma Bueno, eso depende si la persona tiene alta o baja autoestima Y bueno, vamos a hablar sobre eso De que por qué la gente en esta generación tiene la autoestima muy baja Te has preguntado por qué Si conoces a alguien que tiene baja autoestima O has oído en alguna parte Pues yo te lo puedo decir Se debe a que tiene problemas Ya sea familiares, escolares o de otra parte Pero en general, la gente que tiene baja autoestima Es porque sufre Sufre de discriminación O de menosprecio Pues por la manera de cómo es Ya sea por la forma que visten Por si es rico o pobre Si es inteligente o no Si es gordo o flaco En general, la gente se burla pues de todo tipo Bueno, o también se puede dar Eso también se estaría como el bullying O otras cosas Pero ese es otro tema Pues también se puede decir De que también la gente sufre Por mensajes negativos o abusos Haciendo sentir mal a la persona Nada más porque sí La verdad sí, a veces no entiendo Por qué la gente juzga a otras A otras nada más porque sí Nada más porque les quieren hacer la vida imposible Pero bueno, es que No se dan cuenta de que pues Hay que le hacen daño a la otra persona Haciéndola sentir mal O sea, destrozándola por dentro Y dándole cambios que Pues que no son buenos Y bueno Yo pues Yo en estos casos Yo digo que esas personas son como Yo le digo Pues así es como lo dicen hoy en día Y bueno Las personas que se consideran tóxicas No es porque te odian Y todo eso O sea, no te odian Te tienen envidia Sé que suena loco Pero sí te tienen envidia Porque tienen algo Que tú no tienes O también es porque Porque la persona que te adrede Sufre de problemas sumamente personales Y se desquita pues Y se desquita pues con cualquier persona Para hacer su problema O sea, quitarlo del pensamiento Pues bueno ¿Sabes lo que yo te digo? O sea No importa si eres Alto, bajo Gordo, flaco Con gaf Con lentes O sin lentes Con dranos O si tienes alguna discapacidad O si sufres de otra cosa Tú eres perfecto Tal y como eres O sea Dios te trae A imagen y semejanza Dios te ama Tal y como eres Así que pues Yo te digo eso O sea Tú eres perfecto Tal y como eres Tú Tú eres increíble Tú eres Una persona Que está destinada A hacer Grandes cosas En el futuro Y llegarás a ser Una persona exitosa Cumplirás tus sueños Y vivirás la vida Plenamente Si quieres Un consejo Por favor Edita la pregunta De qué Y qué dirá la gente Yo también me he dicho eso De qué dirá la gente Cada vez que me ponía algo O O de que Cuando quería hacer Algo que me gustaba Pero siempre me preguntaba eso Y pues me bloqueaba Y pues Mejor te lo digo también a ti Omite esa pregunta Y qué dirá la gente Porque En el segundo siguiente Ya te bloqueas Y dices de que no Qué dirá la gente Si digo esto Y qué dirá la gente Si me ven con esta ropa Y qué dirá la gente Si Si voy O si me ven De que voy a este lugar O no sé Omite la pregunta Tú exprésate Libremente No importa lo que diga la gente Tú Tú exprésate Libremente Da ese brinco A A expresarte A dar tus ideas A expresarte Libremente A sacar A relucir Tu personalidad Tu verdadera Personalidad Lo que Lo que realmente Y de verdad Haces Te gusta Y todo eso O sea No importa Lo que digan Los demás Tú Sigue adelante Tú eres una persona Que tiene un estilo Increíble Y eres tú mismo También otro consejito De que si quieres Amarte Primero tú Primero te tienes Que amar A ti mismo Y luego Puedes amar A las demás personas Porque primero va Porque primero Es el amor propio Luego es el amor A los demás Así que bueno Espero que les haya gustado Mucho Este video Y espero que les haya Gustado un poquito De mi expresión Hacia Pues este tema Que pues Todavía no sabía Cómo definirlo Porque hablaba De muchas cosas Y bueno pues Espero hacer más videos Y pues Muchas gracias Por su apoyo Si te gustó mucho Este video Dale un me gusta Si quieres Escribir en los comentarios Algo O también decirme Lo que sea Está bien Y pues Dale En el botón De suscribirse Activa la campanita Si quieres ver más videos Y notificarte Si voy a subir uno Muchas gracias Que tengan un buen día Y adiós Bye Solo sigue con tu vida Adelante Sé feliz Y tú Sí I like it I want it I care I want it I care I want it I can I want it I can I want it I can I like my hair You can Just pop it I want it I like it I want it I can I want it I want it I want it